¿Cómo le va? Muy buenas noches, bienvenido aquí a Contrarreloj, qué bueno que se desveló con nosotros, qué bueno que está en esta emisión donde estaremos analizando y platicando temas de interés que como ciudadano, como mexicano nos deben de interesar y tendremos que hacer el análisis de cada uno de estos temas y como cada noche en este programa de Contrarreloj me acompañan grandes amigos y periodistas que juntos estaremos debatiendo y conversando sobre estos temas quiero darle la bienvenida a las damas que el día de hoy me abandonó aquí en el estudio, no quiso venir tan de noche aquí al canal y mejor se fue a otro lado y está a la distancia mi querida América Ortiz, ¿cómo estás América? Buenas noches Nada, cuestiones de trabajo, me encuentro en mi cabina en grupo Imagen y desde aquí un saludo para toda la gente un saludo para ti mi querido Víctor, para mi querido Miguel, que ahorita lo vamos a saludar Buenas noches, gracias Pues América y también está a la distancia mi estimado Miguel Puertolas, ¿cómo estás Miguel? Buenas noches Mucho gusto en estar de nuevo con ustedes, la semana pasada pues ahí tuvimos trabajo en la Ciudad de México pero ya estamos de regreso, siempre con gusto de estar charlando con temas de interés como lo comentas Víctor Y bueno, vamos a iniciar, miren, hay temas pues polémicos, hay temas preocupantes, también hay que decirlo en materia legal en materia política en nuestro país, ahí tenemos un menú bastante interesante esta noche y quiero iniciar con esta pues propuesta y casi un hecho de la desaparición de siete organismos autónomos de nuestro país entre ellos el INAE, la COFESE, por mencionar algunos, son siete organismos independientes que prácticamente pues ya pasó el primer filtro, falta el segundo filtro y estaríamos pues ante un escenario complicado por lo menos 24 años que se fueron formando estos organismos pues prácticamente de un plumazo podrían quedar completamente extintos aunque dicen las autoridades que no, que van a integrarse a la Secretaría de Gobernación, a otras dependencias pero bueno, sabemos que no es lo mismo que seas juez y parte ante una situación como de transparencia hablando específicamente o en plata pura como el INAE o como la parte de la energía o como la parte de las comunicaciones por mencionar el IFETER, etcétera entonces me gustaría platicar esta noche, arrancar esta noche en Contrarreloj hablando de este problema o de esta situación ¿Cómo lo ven ustedes? ¿Qué dislumbran acerca de este pues prácticamente avance importante de la desaparición de estos siete órganos de América? Como bien lo comentas mi querido Víctor, pues todo comienza al seno de esta Comisión de Puntos Constitucionales de la Cámara de Diputados en donde quedó aprobado la desaparición como bien comentas de estas pues siete áreas y las voy a citar nada más para que la gente se entere de qué áreas estamos hablando es la Comisión Federal de Competencia Económica, el Instituto Federal de Telecomunicaciones que nos impacta y lo hablábamos en una reunión con agremiados de la radio impacta de sobremanera esta decisión, también el Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que es una de las áreas que esperábamos que creciera en lugar de que se desapareciera, hoy la historia habla diferente de este tema está el Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social que también lo conocemos como el CONEVAL, desaparece la Comisión Cubuladora de Energía la Comisión Nacional de Hidrocarburos, otro tema importante y la Comisión Nacional para la Mejora Continua de la Educación creo que muchos de estos temas lo que hubiésemos esperado es que se alimentaran, crecieran se trabajara más quizás en la reglamentación, en reforzarlos, en hacerlos más fuertes y hoy hablamos más bien el tema de una desaparición de las mismas creo que ahorita, si bien es cierto, es importante analizar lo que viene por delante en temas de desaparición de los organismos autónomos como el INAI que pues garantiza el acceso no solamente a la información sino también la protección de datos personales, que esto es todavía más delicado y hablamos de todos los organismos, yo creo que en estos momentos lo que más preocupa e incluso al gobierno de los Estados Unidos porque ya lo vimos recientemente con las declaraciones hechas por Ken Salazar el embajador de los Estados Unidos y que hoy precisamente trae a colación que el presidente Luis Manuel López Obrador pues haya decidido pausar las relaciones con Estados Unidos y con Canadá luego de que hubiera señalamientos importantes del gobierno tanto canadiense como norteamericano respecto a la reforma al poder judicial creo que eso es lo que deberíamos de poner el foco porque de ahí se podrían desprender muchas cosas qué quiero decir con esto a ver, vámonos un poquito más atrás y pensemos también en que hoy hoy el gobierno de los Estados Unidos tiene en su poder un testigo muy importante del crimen organizado que ya empezaba a develar algunas cosas de las relaciones de el cártel de Sinaloa con Morena ya empezamos a ver también lo que está pasando en Sinaloa con Rochamoya y bueno pues todas estas cosas siempre yo de alguna manera que es como que el dedo en el gatillo del gobierno de los Estados Unidos diciéndole a México aguas como vas a proceder porque nosotros tenemos por acá un arma muy fuerte y a mí no me conviene, no tanto porque, siendo honestos no tanto porque el gobierno de los Estados Unidos no interese mucho al país en términos de lo que sucede con los mexicanos sino por los grandes capitales que están invertidos aquí en México y recordemos que la reforma al poder judicial puede traer pues en este caso una carencia de certeza jurídica para todas estas inversiones que están metidas de Estados Unidos en México y lo que implicaría a nivel global una desestabilización de la economía mexicana ¿Por qué entonces México amenazar de esa manera a los Estados Unidos? Digo, lo acabas de decir muy claro Estados Unidos ahorita tiene un elemento muy importante llamado Ismael Elmayo Zambada ¿Con qué arrestos podría hacer el gobierno mexicano el decirle a Estados Unidos y a Canadá? Porque no solamente fue a Estados Unidos sino también a Canadá decirles no se metan, es, ahora sí que es mi bronca es mi país ustedes no tienen absolutamente nada que hacer aquí entonces, digo, a mí me parece hasta contradictorio el que diga, el que tengan ellos un arma tan fuerte como una carta tan fuerte como es el Elmayo Zambada y que Andrés Manuel López Obrador con la mano en la cintura pues se ponga a decir vamos a pausar a la embajada y algo que dice es muy cierto la primera vez que un presidente le dice a los Estados Unidos y a Canadá voy a pausar nuestra relación Es una bravata mi querido Víctor es una bravata al final o sea, vaya al final bueno, quien se haya querido meter con el país más poderoso del mundo pues se termina pagando los platos rotos la gran preocupación, insisto, de Estados Unidos es el efecto en la economía mundial que puede provocar una crisis económica en México una desestabilización producto de una falta de certeza jurídica con esta reforma al poder judicial eso justo yo creo que es lo que más preocupa a Estados Unidos porque insisto, son miles de millones de dólares los que están invertidos en nuestro país entonces hay que tener mucho ojo es una bravata, insisto porque no hablo de una suspensión ni hay un documento hoy de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores en el que suspende una relación porque además esto le costaría a México penalizaciones dentro del Tratado de Libre Comercio entonces, ojo, es una bravata del presidente que no deja de ser preocupante pero que habla del nivel de preocupación de este gobierno de lo que en estos momentos sabe Estados Unidos que pasó en México con el tema de las elecciones y también el ingreso del dinero en narcotráfico en las campañas pues ahora sí que de todos niveles yo creo que es un capricho del presidente pero va a tener consecuencias porque incluso Ken Salazar ya salió de nueva cuenta a refrendar lo dicho la preocupación por el tema de la democracia en el país y su deseo de seguir manteniendo esta colaboración muy estrecha en México Estados Unidos y el presidente sigue con esta postura creo que no se ha vislumbrado las consecuencias que este tipo de arranques puede tener y yo no sé si fundamentadas en el de de todas maneras ya me voy y le va a quedar la bronca a Claudia Sheinbaum pero no no creo que esté padre no creo que sea así como se tengan que dar estas relaciones diplomáticas de cara a lo que ya comentaban y que seguramente incluso podría estar hasta repercutiendo en el 2016 con el tratado de libre comercio cuando se sienten a analizarlo y recuerden estas desaires que ha hecho México porque bien lo comentan creo que en ningún país ante ningún presidente de México vamos a centrarnos en nuestro país ningún presidente había hecho este desaire a una de las primeras potencias mundiales como los de Estados Unidos yo creo que va a tener consecuencias y nada baratas para nuestro país bueno creo que ya están teniendo consecuencias digo la depreciación del peso estamos viendo pues toda esta esta parte económica las inversiones que podrían perderse por estos arrebatos del presidente de la república y que si le deja pues un panorama complicado a Claudia Sheinbaum miren Dios no lo quiera pero esta historia la hemos visto también en otros países donde pues se le ponen al tú por tú y bien lo mencionaba Miguel Puertolas se le han puesto al tú por tú a los Estados Unidos y terminan muy mal o incluso pues no nos vayamos tan lejos que le ha pasado últimamente a Maduro sale le cerraron las fronteras le quitaron las inversiones y prácticamente pues se quedaron solos y perdónenme la expresión solo rascándose con sus pulgas y hoy por hoy la están sufriendo enormemente en aquel país sudamericano y bueno a Estados Unidos pues como que le está diciendo a México bájale dos rayitas y que algunos dicen no creo que se atrevan a tanto sobre todo porque Estados Unidos pues es nuestro vecino no creo que a Estados Unidos le convenga tener un país o tener a un vecino en la parte baja con estas características pero bueno ya veremos ya veremos qué sucede con los próximos días pues aquí el punto insisto yo creo que no debemos de perder de vista lo que va a pasar en los próximos días recordemos que la próxima legislatura arranca el primero de septiembre entonces pues ahí veremos ahora sí que de qué coro se habla nos corres si al final la Cámara de Diputados ya con mayoría calificada porque bueno pues ya ayer incluso Morena salió a presumir que tres diputados del PRD ya este pues se sumaron a la bancada en el Senado de la República entonces miren nomás para que se den una idea perdón voy a hacer un pequeño paréntesis sino más para que se den una idea de enero de 1999 a junio de 2021 son las cifras más actualizadas hasta este momento Estados Unidos ha sido el principal inversionista en México con 292 mil 569 millones de dólares esa es la cantidad de dinero que tiene invertido Estados Unidos en este momento en México esto representa nomás escuchen ustedes el 46.8% de la inversión extranjera directa acumulada durante su periodo y es el 51% de la inversión directa de los Estados Unidos y esto se dirigió principalmente al sector manufacturero entonces de ese tamaño estamos hablando de la cantidad de dinero recuerden que Money Talks como dice el mismo dicho norteamericano Money Talks entonces olvídense del tema de que si les importa el asunto de cómo nos va a llegar a los mexicanos si les importa que la transparencia pero no a ellos lo que les interesa son esos casi 300 mil millones de dólares invertidos en nuestro país que podrían pues verse o se podrían estar tambaleando en un panorama una certeza jurídica perdida por este asunto de que por ejemplo recordemos que no nada más son jueces civiles y penales también están los mercantiles ¿no? y ahí es donde podría pues obviamente accionar bueno una de las cosas por ejemplo habríamos de recordar ojo y también es un tema interesante lo primero que hizo Nicolás Maduro bueno en este caso Hugo Chávez cuando fue presidente de Venezuela fue reformar el poder judicial para hacerlo a modo del poder ejecutivo y de ahí pues el pasito a la dictadura y a mí me hace ruido estas palabras perdón también muy muy rápido me hace ruido estas palabras del presidente de la república hablando o pidiendo respeto a la independencia de México bueno hasta la independencia salió bailando ahí de nuestro país este criticando lo que reiteramos bueno reitero lo que dijo mi querido Miguel es una rabieta del presidente nada más como dato como dato adicional digo ahorita Miguel daba el dato de la inversión en los Estados Unidos y nada más como dato la inversión directa de Canadá en nuestro país fue de 28 mil 800 millones de pesos dólares perdón durante 2020 lo que representa el noveno mayor destino de inversiones directas para Canadá o sea de ese tamaño también está la situación de inversión por parte de los canadienses hacia nuestro país y siguiendo en este mismo tenor pero en este tema que también es importante señalarlo digo ahí está la preocupación de desaparecer siete organismos autónomos pero también está la preocupación de estas reformas que pretende hacer el presidente de la república y lo platicamos en otros en otros programas que el senado de la república podría ser el freno para estas estas reformas sin embargo ya lo adelantaba un poco mi estimado Miguel Puertolas pues el día lunes este Manuel Velasco ex gobernador de Chiapas sale a decir que prácticamente ya tienen las reformas en la bolsa porque la cámara de senadores la próxima cámara de senadores es más mire todavía ni toman protesta y ya están diciendo que ya los tienen en la bolsa porque ya convencieron no a uno ni a dos que eran los que necesitaban sino a tres a tres senadores para que chapulineen para que se cambien para que se vayan o a Morena o se vayan al PT o se vayan al Partido Verde a cualquiera de esos tres van a chapulinear la confianza que cientos miles de ciudadanos pusieron en esos tres senadores va a quedar tirado a la basura y por lo tanto el riesgo de que Claudia Sheinbaum y este último tramo de gobierno este último mes de gobierno de Andrés Manuel López Obrador tenga carta prácticamente carta ancha carta abierta para hacer y deshacer de la constitución lo que quiera porque podría hacer pasarla sin problema tanto en la Cámara de Diputados como en la Cámara de Senadores algo que desde mi punto de vista uno es gravísimo y dos es indignante que senadores se presten a hacer este tipo de chapulineos sabemos que no es nuevo pero en esta circunstancia en este punto medular del país me parece triste y me parece mediocre por parte de estos senadores o futuros senadores de la República yo pondría sobre la mesa una reflexión de nuevo mi querido Víctor mi querida América a ver qué casualidad que estas tensiones se hayan incrementado justo cuando estamos a punto de cambiar de legislatura y cuando estamos a punto de que la legislatura que viene tenga justo esa mayor calificada vámonos al fondo del asunto más allá del tema de si se van o no porque lo más seguro es que chapulineen algunos digo con una buena maiceada o simplemente como dicen también al más puro estilo del narcotráfico a plata o plomo es decir o los maicean o los amenazan con abrirles alguna carpeta de investigación o algo así por el estilo la verdad es que hay mil maneras de convencer a legisladores para que se brinquen a la bancada de Morena y sus aliados porque recordemos que Morena no tiene mayoría calificada la tiene con sus aliados que en este caso es el verde y el partido del trabajo más con el verde que con el partido del trabajo entonces qué casualidad que estas tensiones entre Estados Unidos y México estén dando justo antes del cambio de la legislatura y que le va a tocar a Andrés Manuel López Obrador vivir ese paraíso que siempre soñó que por fortuna digo yo no le tocó en seis años de su administración sino en el último mes pero ese último mes puede ser crucial para llevarnos de camino a una dictadura y a perder mucho de lo que hoy estamos hablando un ratito extra si me permites mi querido Víctor solo en Guanajuato el país dominante con inversión extranjera directa es Estados Unidos de palabra no para ver la costumbre con 22 mil 431 millones de dólares es la inversión extranjera directa dominante la de Estados Unidos y bueno pues principalmente va a la fabricación de automóviles camiones fabricación de partes de vehículos automotores y la industria de bebidas y así nos podemos ir con cada estado decir cuánto es el dinero que se está invirtiendo y pues esto es un datito un poquito más para nosotros y tener más o menos claro una idea de lo que está en juego entonces no perdamos de vista que todas estas bravadas y que toda esta discusión está dando y toda esta tensión entre los Estados Unidos está dando en la víspera de que cambiamos la legislatura estamos hoy a 27 hoy es 28 de agosto y estamos a unos días de que se cristalice este paraíso para el presidente López Obrador entonces yo estoy seguro que vendrán más presiones ojo de mí se acuerdan van a venir más presiones seguramente vendrán unos temas más interesantes todavía de cara a esta llegada de la nueva legislatura que tendrá el poder de modificar la constitución y con ello modificar el poder judicial y eliminar los organismos justamente le das a la palabra que creo yo se aplica perfecto gravísima la situación que se viene para nuestro país precisamente por esta mayoría que tendrán en el Congreso quien lo dice es mi querido Víctor el que haya el chapulineo entre candidatos vamos desde desde que son candidatos o desde que buscan una candidatura en los partidos políticos si ya eso se ve aberrante imagínate cómo se ve cuando ya eres un funcionario cuando ya efectivamente hubo un voto que se te dio por parte de la ciudadanía esperando encabezar un proyecto de la mano de un equipo de una fracción y de repente decidas por las razones que ya exponían mi querido Miguel decidas cambiar de bando bueno pues va a ser muy muy grave y creo que lo venimos platicando esto de que puedan tener esta mayoría lo venimos platicando ya desde hace varias semanas antes del proceso electoral veníamos platicando sobre esta posibilidad de que ocurriera esto en nuestro país y creo que no nos alcanzamos ni siquiera a dar cuenta de todo lo que puede ser de retroceso antidemocracia y demás de todo lo que puede empañar el desarrollo que tiene nuestro país o que debería de estar teniendo que debería de estarse perfilando yo sí creo que este mes que viene va a ser crucial para lo que va a ocurrir en nuestro país y a mí sí me parece muy muy grave el que haya carta abierta para todo lo que decida una mente una sola mente porque es un partido político es una sola mente la que hace todo el diseño acá en su cabecita de algodón y entonces va a ser muy preocupante lo que pueda venir y no solo se va a quedar estancado en estas reformas que podrían estar pasando en este primer mes de de la legislatura siguiente todos los planes que van a venir en la cabeza me parece delicado entrada 18 18 cambios a la constitución esto que se aproxima a la desaparición de órganos autónomos o sea realmente el panorama democrático esa es la palabra el panorama democrático en nuestro país pues se va a ver mermado enormemente y lo malo es que si teníamos la esperanza de que en el senado se parara un poco esta situación pues ya con esto que dijo el día lunes Manuel Velasco pues bueno puede ser toda una realidad y no podrá ver quien pare esta situación y me parece triste me parece preocupante el que se tenga una mayoría y que no haya un contrapeso si a veces o creo yo que si es necesario que existan esos contrapesos que no exista una mayoría calificada digo yo sé que así está la ley yo sé que así se permite pero el que haya una mayoría calificada pues da paso a lo que decía Miguel que exista una dictadura el que exista alguien que pueda tejer de su cabeza cualquier idea y que arrastrados por esa ideología pues puedan tener consecuencias me atrevo a decir incluso hasta a veces sin retorno o con un retorno muy prolongado de muchísimos años para que se den cuenta del grave error que se cometió y para dar marcha atrás a veces es más complicado que salir adelante en fin así la situación que les parece hacemos la primera pausa la primera pausa de esta noche vámonos a hacerla mientras ahorita seguimos aquí platicando en Contrarreloj no se desvele más bien quédese con nosotros sígase desvelando porque hay más temas que platicar aquí en Contrarreloj no le cambie gracias por continuar con nosotros aquí en Contrarreloj sígase desvelando ya nada más nos quedan 20 minutitos de mucha plática de mucho análisis estuvimos hablando ya de temas nacionales ahora hablemos de temas estatales y es que recientemente la próxima y primera gobernadora del estado de Guanajuato Olivia Denise García Muñoz Ledo estuvo de visita en los Estados Unidos tuvo reuniones importantes en materia migratoria en materia de trabajo para los con nacionales y bueno por ahí también había el rumor de que a lo mejor andaba por allá buscando algún perfil que pudiera servirle para la parte de la fiscalía en fin pues tuvo una gira de trabajo de varios días y me gustaría pues platicarla con mis compañeros con Miguel con esta América pues qué opinan de este primer viaje ya como gobernadora electa que hace Livia Denise a los Estados Unidos amén y aquí lo pongo entre paréntesis amén de que también desaparece la Secretaría del Migrante aunque dice que se junta a la Secretaría de Derechos Humanos pero bueno ahí hay una discrepancia una incongruencia entre ir a los Estados Unidos pero por otro lado eliminar esa secretaría platíquenos qué opinan al respecto empiezo con mi estimada América yo no sé si lo tenía planeado de esta manera porque lo comentábamos no recuerdo si la semana pasada mi querido Víctor sí, sí fue la semana pasada o la semana pasada no lo recuerdo hablábamos precisamente del anuncio ya estoy grande ya se me van las fechas hablábamos precisamente de la semana pasada ¿verdad? hablábamos de los cambios que había en el nombre en esencia del nombre y alguna que otra forma estructural de las secretarías las que se creaban las que se desaparecían y hablábamos y nos llamaba la atención el que no existiera pues la Secretaría de Atención al Migrante o esta área que atiente estrictamente solo temas que tienen que ver con efectos migratorios y no solo de los guanajuatenses que van a Estados Unidos sino de los que pasan por territorio guanajuatense y que vienen de otros países sobre todo de Centroamérica nos llamaba la atención que no existiera yo no sé si no la mencionó en esta conferencia de prensa donde habló de estos cambios o de estas futuras secretarías de su nuevo comienzo y esperaba hacer su anuncio de que se desaparecía y la fusionaban con la Secretaría de Derechos Humanos yo no sé si esperaba hacerlo estando allá en Washington en esta gira con Estados Unidos que bien comentan los temas que son tratados con distintos sectores fue la migración evidentemente el comercio el trabajo y también ella misma reconoció que temas de seguridad aunque no precisó que vaya a buscar o haya ido a buscar a un fiscal o a un secretario de seguridad pero sí habló del tema de la seguridad que también se sentaron a la mesa con autoridades estadounidenses pues para definir algún rumbo de lo que tiene que ser Guanajuato en materia de seguridad creo que son temas importantes los que se trató a mí yo coincido en la parte en la que me queda de ver un instituto o una secretaría de atención al migrante porque creo que hay mucho que hacer en este sentido ella reafirmó su trabajo a través de la coordinación de los programas de manera conjunta eso era como la llegada del 3x1 y 2x1 de Nueva Cuenta esos programas que hace el Consejo se llevaron a cabo no sé todo esto sí lo mencionó sin embargo creo que ya se había avanzado en atención al migrante con la creación de un área específica que atendiera este tema el que hoy se sume como un agregado más a otra área que ya existe me parece que va a restar atención no sé si tenga que ver con el tema económico financiero no sé si haya mejoras en este sentido pero de inicio yo creo que sí requiere una atención especializada perdón que lo diga de esta manera no le veo en estos momentos pues el beneficio real a tener un acercamiento con autoridades norteamericanas que recibirían a cualquier gobernador electo como gobernador electo ¿no? así no hay un acuerdo específico no hay un anuncio de algún tipo de firma de acuerdo de relación con alguna de las personas con las que tuvieron reuniones entonces sí bien digo bien por el tema de que de alguna manera pues vemos a una gobernadora electa activa ¿no? en la parte internacional que no se quedó con solamente quedarse aquí armar su gabinete pero creo que hay muchos muchos temas en Guanajuato que arreglar antes que cualquier otra cosa con los Estados Unidos para empezar recordemos que las relaciones bilaterales si bien es cierto Guanajuato tiene una importante relación con el gobierno norteamericano pues al final el tema de relaciones bilaterales es federal ¿no? se pueden hacer algunos acuerdos con gobiernos subnacionales no muchos realmente como es el caso de Guanajuato entonces pues sí qué padre que haya podido tener una reunión con funcionarios de los Estados Unidos qué padre que se haya unido reunido con gente de la DEA por ejemplo pero si nos ponemos a pensar también un poquito y cuestionarnos cuáles fueron los resultados de esas reuniones y de qué sirvieron porque hoy no sabemos para qué sirvieron y recordemos que desafortunadamente yo lo he comentado en muchos foros y lo he comentado también en en columnas pues triste pero la comunicación de la gobernadora electa con nosotros como medios de comunicación con la ciudad en general ha sido solamente a través de comunicados y redes sociales y tantán y en el comunicado de la gira a los Estados Unidos en una rayita en una línea en el último párrafo en los últimos párrafos habla de la reunión con la gente que encargada de temas de seguridad de los Estados Unidos entonces la verdad es que yo creo que deja mucho que desear no veo este algún tipo de acuerdo o algún tipo de convenio que se haya traído la gobernadora electa porque además recordemos es gobernadora electa no es gobernadora constitucional a lo mejor siendo gobernadora constitucional pues ya sembró las bases para algún acuerdo futuro con el gobernador de los Estados Unidos que bueno pues también también veremos de mantenerse la política exterior mexicana como la tenemos en este momento entonces perdón que lo diga de esta manera no soy tan optimista para mí fue una gira de relumbrón por una parte y por otro lado también creo que en el tema de la fiscalía pues no la verdad es que es muy alejado de la posibilidad de que vaya a Estados Unidos a buscar a alguien por una simple y sencilla razón con todo y todo que ya no necesariamente tiene que ser de aquí de Guanajuato si tiene que ser un nacionalizado mexicano es decir no necesariamente tiene que ser una persona nacida en México pero tiene que ser nacionalizado mexicano y tener cierta residencia en México si yo más bien también lo percibí por el lado de seguridad más que de la fiscalía pero igual sí posiblemente no sea por allá el perfil idóneo para venir a hablar de la seguridad en Guanajuato más que el fiscal yo creo que el secretario de seguridad pero pues sí quién sabe finalmente no ha ventilado nada gente allegada a quien arma o alivia denis y al equipo que está armando al gabinete dicen no se ha filtrado nada y es mejor porque entonces no va a faltar quien quiera ir fogando información lo que de verdad es un secreto muy muy cerrado salvo algunas otras algunas voces pero nada nada confirmado realmente pues a ver a ver qué sucede a ver qué sucede digo sí coincido que pues fue una gira pues nada más como de presentación llamémosle voy a ser la próxima gobernadora de Guanajuato la primera mujer en gobernar el estado de Guanajuato mucho gusto y a ver qué podemos armar más adelante en materia de seguridad en materia de empleo en materia incluso por ahí mencionaban de reactivar estas casas Guanajuato este proyecto que hace algunos años funcionaba para que los migrantes los con nacionales guanajuatenses se acercaran y tuvieran un poquito se sintieran un poco más cerca de casa a través de estas casas Guanajuato pero bueno bien lo mencionas Miguel pues todo quedó en esa intención nada formal puesto que aún no es gobernadora constitucional del estado ya veremos qué sucede en los próximos en los próximos días y hablando de la gobernadora próxima y del gobernador actual hace unos días Diego Sinue Rodríguez Vallejo le mandó decir a través de los medios de comunicación a Livia Deniz García Muñoz Ledo que no fuera a entregar el sistema de salud de Guanajuato a la federación que se ponga firme como él lo hizo o lo ha estado haciendo durante su sexenio y que prácticamente señaló el gobernador en más de una vez le dijo no a Andrés Manuel López Obrador con la entrega del sistema de salud de Guanajuato porque pues bueno de acuerdo a los números y de acuerdo a cómo se maneja pues este sistema de salud pues no le conviene al estado de Guanajuato ustedes qué opinan al respecto sobre este esta sugerencia que hizo el gobernador a Livia Deniz vale esta sugerencia no vale la pena esta sugerencia qué creen que haga Livia Deniz será aceptar a ese consejo o habrá esa conciliación habrá una posibilidad de que pueda entrar este sistema de salud a Guanajuato este sistema de salud federal ¿cómo lo ven? yo espero que no entre digo creo que ha quedado más que claro que el sistema de salud que maneja el gobierno federal no es necesariamente de lo más eficiente que podemos señalar pero Livia Deniz García Muñoz Ledo en algunas entrevistas si ha reconocido que todavía hay mucho que se puede hacer en el sistema de salud del estado de Guanajuato que se considere de los mejores en el país ella sí ha reconocido que todavía hay cosas que se tienen que hacer y ha hablado de acercar medicinas ha hablado de la calidez en la atención en el servicio que se prestan en las distintas unidades todo esto se ha hablado incluso se ha comprometido a revisar hasta los contratos de aquellos este trabajadores de la Secretaría de Salud que aún no tienen un contrato como tal todo esto sí lo ha reconocido Livia Deniz García Muñoz Ledo este yo creo que la recomendación del gobernador se queda como eso como una recomendación yo creo pero es como bien dice mi querido Miguel es como a título total y profundamente personal yo no creo que Livia Deniz lo vaya a entregar al gobierno federal todo el sistema de salud que tanto trabajo le ha costado a Guanajuato no sólo este al actual gobernador sino ya tiene varios años trabajándose en este sistema de salud y no porque sea la panacea no porque sea el mejor sistema de salud del mundo mundial lo cierto lo cierto es que en comparación con algunos otros servicios médicos como el IMSS y el IMSS pues sí aparentemente quedan estos dos servicios federales mucho que decían el 30 de septiembre ya vamos a estar como Dinamarca hombre ¿de qué te apuras? sí no lo creo la verdad eso sí yo lo veo mucho más alejado incluso hasta en el propio sistema guanajuatense tampoco no es para tanto o sea es de los mejores en el país pero no estamos como Dinamarca Miguel otra vez voy a ser el pesimista de esta mesa a ver vámonos a los vámonos a los números digo y si Pitágoras no miente el sistema de salud de Guanajuato cuesta al año 14 mil millones de pesos de esos 14 mil millones voy a hablar en números redondos de esos 14 mil millones de pesos 6 mil millones los pone el estado y 8 mil millones los pone la federación ¿qué es lo que está ofreciendo la federación a Guanajuato? ojo cuando hablamos del sistema de salud no solamente estamos hablando de hospitales de medicinas de camas de infraestructura estamos hablando de trabajadores de salarios de pensiones porque también los trabajadores del sistema de salud se pensionan y esto le cuesta al estado la mayoría de estos recursos son para gastos de operación no es inversión la gran mayoría se van para gasto corriente de insumos entonces ¿qué es lo que le ofrece el gobierno federal a Guanajuato? quitarle esa carga de 6 mil millones de pesos anuales y firmar un convenio en el que se hacen cargo de lo que cuesta hoy el sistema de salud de Guanajuato que son 14 mil millones de pesos con esta oferta a ver ¿por qué creen que de la nada sale la versión del gobernador? o sea de la nada el gobernador declara y le pide a Libia que no entregue el sistema de salud está bien nada más que también estará o estará seguro el gobernador de que en los próximos 6 años Guanajuato contará con esos 6 mil o 7 mil millones de pesos que necesita para sostener el sistema de salud de Guanajuato si tienen ese dinero si tienen ese recurso estoy seguro que no lo van a entregar ¿por qué? porque al final lo que hoy cuesta el sistema de salud de Guanajuato hoy son más o menos 14 mil millones de pesos al año insisto y vuelvo a recordar de los cuales 6 mil millones poquito menos del 50% 40% los pone el estado de Guanajuato en efecto la verdad es un muy buen sistema de salud yo puedo decirlo si en efecto porque yo conozco sistemas de salud de Nuevo León y sistemas de salud de Jalisco y la verdad es que nada tienen que ver con el sistema de salud de Guanajuato de mucha calidad de muy buen ver pero el tema es ¿tendrá Guanajuato? ¿tendrá el gobierno de Libia de Luis esos 6 mil o porque irá incrementando el costo seguramente o 7 mil millones de pesos anuales para destinarlos al sistema de salud? esa es la pregunta si los tiene yo estoy seguro que la gobernadora no lo va a entregar pero si necesita en cambio esos imagínense ustedes 7 mil millones de pesos estamos hablando que es casi el monto total de los préstamos pedidos por el gobierno del estado para poder solventar algunas obras ojo ya no hay posibilidad de pedir más préstamos ahorita menos teniendo un congreso de oposición no me caerán bien 6 mil millones de pesos extra en mi presupuesto pregunto yo pues si esa es la decisión que tendrá que analizar le dicen por ahí tendrá que arrastrar el lápiz Livia Deniz a ver si le conviene si le salen las cuentas si le llegan los recursos ver de donde obtenerlos porque también hay que decirlo también tiene un compromiso bastante fuerte con una tarjeta que se comprometieron a darle a las mujeres para los próximos los próximos 6 años entonces exactamente entonces ahí ahí ese ahí ese por ahí dices ¿quién? Pitágoras Pitágoras tendrás tendrás que sacar el cuadrado el binomio cuadrado perfecto para que te salgan las matemáticas y saber si hay o no hay el recurso para Guanajuato y sí o sea lo que comentábamos el tema aquí es de dónde se van a sacar dinero para muchos de estos proyectos que tiene la gobernadora ojo 6 mil millones de pesos pues estamos hablando también por ejemplo de la construcción de una autopista 6 mil millones de pesos al año ojo estos recursos que estamos hablando de 6 mil millones de pesos es al año lo que le cuesta el sistema de salud al estado de Guanajuato por ejemplo otra obra emblemática por aquí que pudiéramos hablar bueno el propio hospital regional el hospital regional de alta especialidad también costó 1.300 millones de pesos o sea con esa cantidad se podrían construir más infraestructuras vaya es una cantidad de dinero que hoy el gobierno del estado no va a tener y que pues resulta tentador ¿no? se resulta tentador el hecho de que el gobierno federal pues se tome en sus manos con este sistema de bienestar el sistema de salud pero bueno insisto esto va a depender mucho de los ajustes financieros que se hagan en el gobierno del estado perdón para poder contar con esta cantidad de recursos que permitan a la entidad quedarse con este sistema de salud es que para la compra de votos siempre hay dinero dicen por ahí ¿verdad? ah bueno eso siempre hay dinero pero pues no todo es compra de votos ojo tenemos que hablar también de infraestructura tenemos que hablar de muchas cosas pero sí no para eso como tú lo comentabas hace unos momentos pues imagínate pasaron de un plumazo de trescientos a mil quinientos millones de pesos entonces ahí estamos hablando de que con esos mil millones de pesos pues si les alcanza cuando menos para dos dosis de tarjeta rosa ya veremos ya veremos que sucede ahora que tome protesta a Livia Deniz a ver que que resolvió de estas sumas y de estas y de estas restas por lo pronto mi querida América mi querido Miguel muchas gracias por haberme acompañado esta noche en Contrarreloj le mandamos un fuerte abrazo a Pepe Baez que ya está en el quinto sueño este con este medicamento geriátrico que ya le hizo efecto esperemos que la próxima semana nos pueda acompañar por lo pronto gracias América gracias Miguel gracias a usted que nos acompañó esta noche en Contrarreloj yo soy Víctor Gómez nos vemos dentro de ocho días